Me quedé sin ti Pronto batallé y ayudé con besos que fueron comprados Porque tu recuerdo estaba en todos lados Fui yo reposado para hacerle frente a mi mala racha y a mi mala suerte Yo era aquel valiente de la lotería, pero sin tus besos el valiente se extinguía Me hacían falta huevos para superarte, los la había alejado por alguna parte Pero llegó el día que los encontré, me puse las pilas y así te olvidé Me hacían falta huevos para salir de esto, pero me agarraba de cualquier pretexto Ahora estoy inmune, todo está arreglado Ya no me hace falta dormir a tu lado Prueba superar de lo cometido Ya no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Acomódate Me hacían falta huevos para superarte, los la había alejado por alguna parte Pero llegó el día que los encontré, me puse las pilas y así te olvidé Me hacían falta huevos para salir de esto, pero me agarraba de cualquier pretexto Ahora estoy inmune, todo está arreglado Ya no me hace falta dormir a tu lado Prueba superar de lo cometido Ya no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias.